Cómo se atreven a hablar todo mal de Marta Después de todo lo que ha pasado Perdió su horizonte Está pasando por momentos difíciles y fuertes Lo único que a ustedes les interesa es sacar dinero de su costilla Ella es humana Sé que más te agarró Y te quedaste sin un equipo de estar mandando mini mensaje a Latin American Iron Ella no se merece todo eso Ella está rogante, pedante, pasada de peso, coge el golpe de banquero Se lleva bicarbonato en los zapatos de aeropuerto Para que esté libre de pecado que tire la primera pieza Si encuentran que... ¡Diego por tiempo! ¡Está tranquilo por papo! ¡Ayú, ayú! ¡Ayú, ayú! ¡Esto es contigo! ¿Qué?